¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Este video llevamos mucho tiempo preparándolo para ustedes. Este video creo que les va a funcionar mucho y les va a gustar. Llevamos mucho tiempo preparándolo. De todas maneras, tengo mucho contenido en el canal acerca de protección solar y de protectores solares. Les voy a dejar aquí un link y si no, abajo en la cajita de información tengo 3 o 4 videos hablando de protección solar usando esta misma cámara UV que es como la forma en la que nos vería el sol, digamos. Entonces, para no hacer este video tan largo y enrollarme con cosas que probablemente ya dije y si ustedes siguen Rita y Punto desde hace tiempo ya lo saben, les voy a hacer un resumen chiquitito de los conceptos y de las cosas básicas sobre el protector solar y después les voy a hacer un conteo, más bien como de cada categoría voy a ir premiando a mi protector solar favorito. Esto es para que ustedes, de todas las categorías que hay, que abajo van a ver también la cajita de información, se las voy a dejar, elijan cuál es el protector solar que están buscando y ahí les voy a dejar opciones. Hoy nos vamos a concentrar únicamente en protección solar, no maquillaje con protección solar, no bases de maquillaje, o sea, únicamente protectores solares y para que sea mucho más fácil para ustedes y este video no dure pues tanto como la vida de Heidi, les voy a poner por aquí o por aquí, no sé, pero les va a aparecer la información de cada protector solar que creo es la más relevante. Cómo, para qué tipo de piel se recomienda, qué factor de protección solar tiene, qué acabado tiene, si es físico o es químico. Entonces, en pocas palabras, les vamos a hacer como que casi que un resumen de lo mejor de protección solar del año. Para todos los que me siguen de otros países, en México, esta semana, en la Ciudad de México donde yo vivo, es la semana de más ventas de protectores solares de todo el año y esto es porque estamos a una semana de que empiece Semana Santa y además es que en la Ciudad de México, esta es la temporada de calor, empieza ahora, es como desde finales de marzo hasta mayo, es cuando más calor hace en la ciudad, ya en el verano es temporada de lluvias, julio y agosto en México llueve en la Ciudad de México, aclaro. Entonces, por eso me parece tan relevante hacer este video el día de hoy o publicar este video el día de hoy, llevamos, ya les digo, mucho tiempo trabajando en él, así que vamos a empezar con la información resumida de por qué debemos usar un protector solar. Ok, el sol no solamente nos da calor, no solamente tiene muchos beneficios el sol, porque yo sé que cuando hablamos de protector solar y que les digo, no, es que el sol es caca, no, siempre hay como, no, pero es que el sol ayuda a sintetizar la vitamina D y ayuda, sí, sí tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos riesgos, hay que tener cuidado con la cantidad de sol que tomamos y que percibe nuestra piel. Yo soy una fiel creyente de usar protector solar todos los días, de no ser así o de que no protejas tu piel, el sol puede provocar un cáncer de piel. Es algo que podemos hacer que es muy sencillo y que puede, está confirmado y comprobado que puede prevenir un cáncer de piel. Ok, ahora, ¿qué es lo que debo buscar en un protector solar? Es importante que el protector solar sea de amplio espectro. ¿Esto qué quiere decir? Que nos proteja de todos los rayos del sol que puedan dañar nuestra piel. De todo el espectro de la luz están la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, de las tres. Nos tiene que proteger de las tres. Entonces, para facilitarles a ustedes la vida, lo mejor es que busquen que su protector solar diga que protege de UVB y UVA y de ser posible de luz azul. UVB es, recuerden, son esos rayos que la B, se van a acordar, de burn, de quemada, son los que nos queman la piel. Y pueden provocar cáncer de piel también. Y los UVA son aquellos que provocan el envejecimiento. Aging. Es la A de aging. Y esto es que provocan arrugas, líneas finas, todo lo que tiene que ver con que nuestra piel envejezca de forma más rápida de lo normal. Estos rayos, los UVA, pasan por la ventana. Pasan por donde hay luz natural. Entonces, por eso siempre les digo que es importante usar protector solar donde hay luz natural. Si vivieras en una cueva, pues no es necesario. Pero prácticamente todas las personas tenemos luz natural en una ventanita, en algún lugar de nuestra casa. Ahora que estamos en pandemia era un tema muy recurrente. Si debo ponerme protector solar, si no voy a salir de la casa, estoy todo el día en la casa. Ahora sí, sí, porque estos rayos pueden pasar a través de la ventana y son los que producen envejecimiento prematuro. Ahora, ¿qué factor de protección solar debe tener un protector solar adecuado? Ok, primero les voy a explicar rapidísimo qué es el factor de protección solar, o el SPF, o el PFS, o como lo quieran llamar. Esto es un factor que mide el tiempo. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan más fácil, porque este es un factor que mide el tiempo de forma individual para cada persona. Esto es, un protector solar que tiene un factor de protección solar 10, quiere decir que si yo tardo un minuto en que mi piel se queme, el factor de protección solar 10 hace que tarde 10 veces más un minuto. Esto es, en lugar de quemarme en un minuto, me quemaría en 10 minutos. Un factor de protección solar 15, pues tardaría 15 minutos. Un factor de protección solar 20, tardaría 20 minutos. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes me dicen, bueno, pues entonces yo tardo 10 minutos en quemarme y me voy a poner un factor de protección solar 100, entonces ¿puedo estar mil minutos al sol? No, no puedes estar mil minutos al sol, porque no funciona exactamente así. Los factores de protección solar a partir del 15 tienen un porcentaje de efectividad de protección en la piel. Es decir, que nos protegen de un porcentaje de los rayos que pegan en nuestra piel. Entonces, por ejemplo, un SPF 15 o un factor de protección solar 15 nos protege únicamente del 94% de los rayos. Pero, si usamos un protector solar 30, 97% y un factor de protección solar 50, que es el que me parece ideal, es 98% de los rayos ultravioleta que pueden quemar nuestra piel. ¿Pero qué creen? Me van a decir, bueno, ¿y por qué no 60, 70, 80? Porque es exactamente la misma efectividad arriba de 50. Entonces, lo más conveniente es buscar un factor de protección solar 50. Esa es mi recomendación. Arriba de 30 es adecuada protección solar, abajo de 30 es muy pobre. No importa el fototipo, no importa tu color de piel, no importa las características que tenga tu piel, no importa que seas de piel muy morena y que te parece que no te quemas con el sol, necesitas usar un protector solar también. Hay dos tipos de protectores solares. Los protectores solares químicos y los protectores solares físicos. Vamos a empezar por los físicos. Los físicos, como el nombre lo dice, es una barrera física entre los rayos UV y nuestra piel. Reflejan la luz. Y, por el otro lado, los químicos hacen una reacción química en la piel que convierte los rayos UV en calor. Esa es una reacción que se hace en la piel interna y que, de hecho, nosotros no la percibimos. Pero así es como funciona. Por un lado, tenemos los protectores solares físicos o minerales, que son aquellas pantallas que protegen y que reflejan los rayos. Y, por el otro lado, tenemos los protectores solares químicos, que son todos aquellos ingredientes, ahora les voy a contar qué ingredientes son, que hacen esta reacción química en la piel. Hasta hace unos años se consideraba que solamente los protectores solares minerales o físicos eran los indicados para pieles muy sensibles. Ahora, la verdad es que el avance en protección solar es inmenso. Hay una cantidad de ingredientes de protección solar muy grande y, de hecho, hay muchos, y ahora yo les voy a hablar de algunos cuando hable de mis favoritos, que están indicados para pieles súper sensibles y son calmantes. Y para pieles con rosacea hay pieles irritadas y son protectores solares químicos. Entonces, me van a decir, bueno, ¿y yo para qué quiero un protector solar mineral? Ok, hay varias razones por las cuales quisieras usar un protector solar mineral. En el caso de los niños y en el caso de los adultos mayores, se recomienda el uso de protectores solares minerales. Tienen un defecto los protectores solares minerales o físicos y es que son más grasosos, son más como pesados y dejan un residuo blanco. Igual, hay muchas fórmulas hoy en día que ese residuo blanco como que se difumina en la piel y no se ve tanto como efecto mimo, como algunos que les voy a enseñar más adelante, pero en general son mucho más densos y muchas veces mucho más oleosos. Pieles muy grasas es probable que encuentren un protector solar ideal en la línea de protectores solares químicos. En el caso, ahora sí les voy a hablar de ingredientes para que ustedes me digan, bueno, es que yo tengo un protector solar, pero ni idea si es químico o es físico o es combinado, porque ahora hay muchos que mezclan los dos. Ok, solamente hay dos ingredientes para los protectores solares físicos o minerales, que son el óxido de zinc o el dióxido de titanio. Es muy fácil identificar si tu protector solar tiene protección solar mineral, porque tiene estos dos ingredientes activos en su fórmula. Ahora, en el caso de los protectores solares químicos, pues por aquí les voy a dejar los ingredientes más populares. ¿Qué prefiero yo? ¿Cuáles prefiero yo? La verdad es que últimamente he probado muchos que tienen una combinación y que me funcionan muy bien, pero a mí, especialmente a mí, los protectores solares químicos me van re bien. Con todo y que tengo rosácea y con todo y que tengo piel sensible, yo no he notado una reacción o que he notado ninguna alergia, aunque hay un par de ingredientes de los protectores solares químicos que se producen más alergia que otros. Entonces, pues es cuestión de que pruebes cuáles te funcionan mejor. Pero en mi experiencia, los químicos y los que van combinados físicos y químicos funcionan súper, súper bien. Hay un tema también importantísimo hoy en día, que es la conciencia ecológica en el uso del protector solar. Resulta que hay algunos ingredientes de protección solar que han sido prohibidas en Hawái y aquí en México, en Xcaret. Y esto es un tema que creo que vamos a ver cada vez más y cada vez va a haber más investigación y cada vez va a ser más popular. ¿Y por qué están prohibidos estos ingredientes? Hay poca evidencia, pero sí hay estudios que explican y que dicen que el uso de específicamente el óxido de zinc, que es un protector solar mineral, y la oxibenzona, ambos ingredientes, bueno, entre muchos otros, producen blancamiento del coral. Entonces, como medida de protección de los corales, se están prohibiendo este tipo de ingredientes en estos lugares. ¿Pero qué creen? No hay mucha evidencia. En realidad, los estudios que se hicieron para confirmar confirmar que dañaban efectivamente estos ingredientes al coral, exponen a los corales a una cantidad increíblemente grande que no aplica y no es proporcional a la que está en el mar, en esos casos sí que se ven este tipo de resultados. Yo, de todas maneras, creo que aquí es responsabilidad de cada quien confiar en las marcas que utilizamos y que las marcas que utilizamos sean también responsables y tomen medidas al respecto. Yo les voy a dejar un video que me gustó muchísimo, que desafortunadamente está en inglés, pero está muy bien explicado, de una blogger que habla muy bien y se documenta muy bien sobre este tema. A abajo se los voy a dejar. Ella se llama Love Muffin Beauty o Muffin Love Beauty o algo así. Y ella explica perfectamente este tema de los corales y explica que realmente en concentraciones, por ejemplo, en una playa muy concurrida, puede ser que esto afecte, pero que en realidad la información que se tiene no es contundente y que esto es una decisión que tiene que tomar cada quien. Entonces, sí lo quería mencionar porque vemos hoy en día que muchos de los protectores solares tienen la leyenda o tienen un símbolo o un mensajito o algo que respeta los corales, pero también es importante que sepan que esto no hay ninguna norma ni en Europa, ni en Estados Unidos y en México tampoco que regule este tipo de señales. Así que cualquiera que produce un protector solar puede ponerle que no daña los corales porque no está regulado. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta y que hagan su investigación y que sí creo que podemos poner un granito de arena a todos y pensar en el impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Ahora, una cosa importantísima. La principal razón que no podemos perder de vista por la que se están blanqueando los corales y se están perdiendo las barreras de coral del mundo es la temperatura, la subida de temperatura en el agua y esto tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, el problema grande y el problema que no podemos perder de vista es ese y no necesariamente la industria de la belleza. Pero bueno, aquí hay un tema también medio político. Entonces, yo no quiero entrar en ese tema, pero les dejo el link para que vean este video. Ok, ya está. Ya les hablé de todo lo que les quería hablar de protector solar. Ahora tengo tres reglas de oro que no pueden fallar. Primero, es importante usar protector solar todos los días. Segundo, es importantísimo el retoque. En uno de mis videos les explico la importancia del retoque con la cámara UV para que vean cómo se pierde el protector solar a las 4 horas de uso. Y tercero, utilizar la cantidad suficiente. De nada sirve ponerse dos gotitas de nada y que te quede un acabado en la piel lindo y una textura bonita si no te estás protegiendo como te tienes que proteger. Es importante usar dos dedos de protección solar para la cara. Ok, entonces esas son mis tres reglas de oro. Y ahora sí vamos a empezar con mis protectores solares favoritos y voy a ir hablando uno por uno de categorías. Aquí yo les voy a mencionar el que más me gusta, pero no dejen de ver abajo la cajita de información. Porque les voy a poner de cada categoría dos opciones, tres opciones, hasta cuatro opciones para que tengan muchos de dónde escoger. No quiero aquí mencionarles todos porque si no este video, ya les digo, va a ser larguísimo. Pero abajo sí les voy a poner muy detallada toda la información. Lo que quiero con esto es que sepan que todos los que van a aparecer en la cajita de información son favoritos, todos me gustan mucho, todos los he probado y todos los he usado. Entonces, si me van a preguntar cuál te gusta más de los cinco que puse abajo, el primero que voy a mencionar aquí. Ok, vamos a empezar con el protector solar mineral. Protector solar favorito mineral es el Mega Defense de Origins. Este protector solar a mí me gusta muchísimo. Van a ver ahora aquí en el video cómo se ve con la cámara UV y es como un tono grisáceo. Los protectores solares minerales, como les explicaba antes, reflejan la luz. Entonces no se ven negros cuando los pone, se ven como gris. Pero vean, la cobertura es muy buena y el acabado es luminoso y me gusta. Quiero decirles que este protector solar, por el tamaño y por la fórmula, es el que traigo en mi bolsa conmigo para mil cosas. Me ha salvado de mil problemas y es muchas veces cuando tengo que reaplicárselo a mis hijos, que no sé, que estamos en algún lugar y que no... Como lo traigo en mi bolsa, es el que les reaplico en la carita y con ese me quedo muy tranquila. No es lo ideal ponerle un protector solar de adultos a unos niños, pero es mejor que nada. Y este tiene una fórmula fantástica. Ok, vamos ahora con mi favorito para piel seca. Mi favorito para piel seca es, por supuesto, un protector solar muy hidratante y es este. Se llama Water Drench y es de Peter Thomas Roth. Esta fórmula, ahora van a ver aquí cómo me lo aplico, es realmente hidratante. Este podría sustituir a tu crema hidratante y así hacer mucho más simple tu rutina de cuidado de la piel porque es realmente, se siente realmente como una crema hidratante. Y el factor de protección solar es muy bueno y me parece que es un protector solar ideal para pieles secas o para pieles mixtas que en el invierno se secan. O pieles mixtas expuestas a climas extremos que se reseca más la piel. Magnífico protector solar y el acabado en la piel es súper bonito y muy luminoso. Siguiente categoría y es mi protector solar favorito para piel grasa. Mi favorito para piel grasa, que aquí tengo que decir que este es mi protector solar favorito del mundo mundial. Este es el rey, el papá de los pollitos, el que le gana a todos. Este es el que más, 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 más me gusta. El que más he usado en toda mi vida y el que no me canso de aplaudirles y decirles que es lo máximo. Es el Oil Control de Ucerin. Hay un tema. Resulta que hay tantos protectores solares hoy en día y las diferencias entre uno y otro son bien pequeñitas. Entonces, las razones por las que yo elijo un protector solar como mi favorito son cosas muy chiquitas. Como la textura, como que se reparta fácil, como que me controle el brillo, como que vaya bien bajo el maquillaje, como que huela bien, como que tenga alguna cosa en su fórmula extra. Ese tipo de cosas son las que me hacen elegir un protector solar como favorito. Pero todos los que les voy a mencionar aquí son favoritos y todos tienen como su estrellita, todos tienen su cosa buena. Pero de todos, de todos, de todos, este es el protector solar que yo más uso y que más beneficios le veo porque lo puedo usar cualquier época del año. Porque yo que tengo piel sensible y con rosácea y que en el invierno la tengo seca, puedo usar este protector solar porque no me cuesta repartirlo, porque no me reseca la piel. Pero sí me controla el brillo cuando lo necesito, porque va perfecto bajo el maquillaje, porque tiene una relación calidad-precio que me va muy bien. También porque me gusta mucho la fórmula, porque confío en Bayersdorf, porque confío en Neutherin. O sea, para mí lo tiene todo, pero insisto, hay muchos muy favoritos. Y aquí lo están viendo que se ve espectacular en la piel y que se reparte increíble. Y además no es solo mi favorito, es el favorito también de Red Pelitos. Ok, continuamos para Bingo. Siguiente protector solar favorito, la categoría es el que tiene mejor textura. Y aquí, este es un protector solar que me sorprendió muchísimo. Se llama Anessa y es un protector solar de Shiseido, de grupo Shiseido. Y esta marca es la marca número uno de venta en Tailandia. Y me sorprendió porque cuando lo probé, dice que es una leche, pero en la piel, es que vean ese acabado, vean esa textura. Es espectacular, deja la mejor textura en la piel porque es un acabado natural, pero no es grasoso, pero tampoco es muy sedoso, pero se siente rico en la piel, se distribuye muy fácil. Para mí este es el protector solar que tiene mejor textura y va muy bien bajo el maquillaje también. Si bien no es el protector solar más económico, me van a decir, no es posible que sea el protector solar más vendido en Tailandia. Ok, es que en México es un protector solar importado, entonces el precio que van a ver aquí en México no tiene nada que ver con el precio de venta en Asia. Pero es un protector solar que vale la pena, sí, en mi opinión vale la pena y muchísimo. Ok, seguimos con... Ah, este me gusta mucho. La siguiente categoría es el mejor protector solar de lujo, y esto es las marcas más fancies, los precios más altos, pero que sí son protectores solares que me dan un extra, que me dan un poquito más, que me dan algo que no me da un protector solar dermatológico, que me da un protector solar de línea, digamos, del súper o muy económico. Y en esta ocasión estaba entre el de la Mer y este, entre el de la Mer y este, y pues finalmente me decidí por este, porque creo que la forma de aplicarlo el gotero es mucho más, o sea, la fórmula es mucho más líquida que el protector solar de la Mer. Por eso ganó, pero por ahí se iban, andaban empatados. Este es el de Dr. Barbara Storm, y se llaman Sun Drops, y es un SPF 50. Esta marca alemana, la verdad es que conozco muy poquitos productos, pero tengo una opinión muy buena de esta marca. Están increíbles estas gotitas, vean el acabado, se funden con la piel, dejan un acabado luminoso. Estas sí son... no son mate, y creo que pieles grasas no va a ser su producto favorito. Pero para mí, como protector solar de lujo, es el ganador en esta ocasión. Ahora vamos con la categoría opuesta, que es el protector solar low cost, o mi protector solar económico favorito. Y aquí, también casi que hay un empate, pero al final elegí uno. Estaba entre el de L'Oreal y el de Nivea, pero me quedo con el de Nivea, el de piel sensible. ¿Y por qué me quedo con el de piel sensible? Porque creo que es más universal. Tienen Nivea también, en esta fórmula de Nivea son un protector solar para piel grasa que controla el brillo. Pero a mí me parece que este, en especial el de piel sensible, puede servir para cualquier persona. Aunque tengas piel grasa, aunque tengas piel seca, aunque tengas piel sensible, aunque tengas piel... Como que creo que el que sea sensible cubre como más tipos de piel y más rango y más... para más gente. Pero si tú tienes piel grasa, probablemente te guste más el que controla el brillo, el de control de brillo, creo que se llama. L'Oreal también tiene uno para piel grasa y uno para piel seca, que es más hidratante. Y una línea de protectores solares con color. Pero tengo que decirles que para mí, la línea de protectores solares de L'Oreal con color, como que no se adaptó ningún color a mi piel. Entonces prefiero mil veces, ahí sí, el que es anti oleosidad. Es la fórmula que más me gustó. Vamos ahora con la categoría de mejor protector solar para retoque. Importantísimo el retoque, cada cuatro horas. Si haces ejercicio, si te metes al agua, sí, con más razón. Pero para la vida diaria, para la vida de ciudad, tengo un favorito que me gusta mucho, que es el Glow Luminous Flower Sun Spray de JM Solution. Y este es un protector solar en bruma, que me encanta porque puedo poner sobre el maquillaje. No tengo que tocarlo, no tengo que modificar la textura del maquillaje. Y la verdad es que tiene, como ven aquí, muy buena cobertura. O sea, que no se les olvide que es retoque. Esto quiere decir que tenemos protector solar por debajo, pero no nos podemos confiar con esa protección solar. Este me gusta muchísimo y el acabado es muy lindo. Vamos ahora con protector solar con color favorito. Yo cuando uso un protector solar con color, necesito que sea un sustituto de mi base de maquillaje. Entonces necesito que deje un acabado lo más lindo posible, que sí cubra lo que tiene que cubrir. Porque de otra manera me pongo un protector solar de los normales y una base de maquillaje. Ya sé, son dos pasos. Hay quien prefiere solamente hacer uno. Si voy a usar un protector solar con color, que me deje un acabado lo más bonito posible. Y aquí no tuve ninguna duda en que mi favorito es el de Bioderma Photoderm Nude Touch. Este protector solar tiene un acabado, véanlo aquí, espectacular en la piel. Tiene muy buena cobertura. El acabado de este protector solar en la piel es súper bonito. Construye muy bien, cubre bastante bien. O sea, no es altísima cobertura, pero sí cubre bastante bien. Deja un acabado muy natural, que es lo que a mí me gusta. Pero también tiene otra característica que lo hace especial, y es el control de brillo. Que en una base de maquillaje es una cosa que nos gusta, para que no nos brille la piel. Y en un protector solar, mucho más. Tiene varios tonos para elegir. Claro, medio y más oscuro. Yo tengo que combinar el claro con el medio, porque el medio me queda oscuro y el claro me queda muy claro. Pero ya en el verano puedo usar el medio y me queda perfecto. En este momento estoy como que entre un tono y otro. Pero bueno, y ahora cambiaron el empaque. No se olviden, porque el empaque anterior era así. Y este está mucho mejor y el dosificador mejor. Así que este me gusta mucho, mucho, mucho. Y el acabado en la piel es espectacular. Vamos ahora con mi protector solar favorito. Anti manchas. Como el exceso de sol produce manchas en la piel, porque activa la producción de melanina. Hay muchos protectores solares que están especialmente diseñados para la gente que tenemos manchas o que nos salen más manchas con el sol. Y hay muchas fórmulas. Recientemente probé este de Elioker, que se llama Pigment Solution Fluid. Y me encantó. ¿Qué es lo que más me gustó? Tiene un color ligerito y el acabado en la piel es súper lindo. Ese color, la verdad es que casi no alcanza a cubrir nada. Aunque aquí diga que unifica el tono. Más bien lo que nos da es un aspecto de piel como muy sana y como más luminosa pero natural. Porque no queda nada grasoso. Y a la vez pues nos protege y nos ayuda a que no nos salgan más manchas. Tengo otros favoritos. El de Lulash, por ejemplo, anti manchas. Me encanta. Pero ese está perfecto para pieles grasas. Quizá para pieles grasas con manchas va mejor el de Lulash que el de Elioker. Pero yo que no tengo la piel grasa y la tengo mixta en el verano o seca en el invierno. Este me encantó. Me gustó muchísimo la fórmula. Y tenía muchas ganas de probar fórmulas de Elioker. Porque ustedes me los habían recomendado mucho. Y la verdad es que no me decepcionaron. Vamos ahora con mi protector solar favorito para la ciudad. Y aquí me van a decir, bueno, pero todos los que acabas de mencionar no sirven para la ciudad. Sí, sí sirven para la ciudad. Pero estos en especial, que tengo dos que quiero mencionarles. Uno se los dejo abajo en la cajita de información y otro se los voy a enseñar aquí. Tienen en sus fórmulas, además de antioxidantes, tienen agentes antipolución que nos protegen un poquito la piel de la contaminación. Y de las ciudades donde vivimos. Yo vivo en una ciudad muy contaminada, una de las más contaminadas del mundo. Entonces, este tipo de protectores solares me ofrecen como ese extra que yo necesito. Uno es este de Crave. Que cómo me sorprendió este protector solar. Tiene un acabado en la piel hermoso y espectacular. Pero además tiene una fórmula muy bien hecha. Con un montón de ingredientes que me gustan. Como vitamina C, como alantoína. Este protector solar no brilla durante el día. La verdad es que se mantiene exactamente así el acabado. Y me encantó esta fórmula. Que de verdad, y me gusta la presentación, que es pequeñita. No sé, me gustó todo de este protector solar. Se los recomiendo muchísimo. Ahora voy con mi protector solar favorito para piel sensible. Y como les decía al principio del video, antes se pensaba y los dermatólogos recetaban mucho los protectores solares minerales. Pero ahora los dermatólogos también están recetando ya protectores solares mezclados de químico y físico. Para pieles sensibles o para pieles con algún problema. Es el caso de este protector solar que está indicado para pieles con rosácea. Y que me encanta la fórmula porque sí es muy delicada con la piel. Es el protector solar de Bioderma. La línea es Fotoderm AR. Y este tiene un color muy clarito. Ahora lo van a ver, pero se funde con la piel. Y es prácticamente imperceptible. Pero esta es una fórmula súper gentil. Que creo que le va a beneficiar, le puede beneficiar a mucha gente que tenga no solo rosácea, sino alguna condición en la piel que se irrite con mucha facilidad. Este es mi protector solar favorito para pieles sensibles. Tengo algunos otros. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar uno también de CosRx. Que me gusta muchísimo. Que tiene centella asiática. Y ya. Ahora, protector solar favorito para hacer deporte. Y aquí tenemos un invitado que por fin logré convencer para que saliera. Miren, aquí nos regaló dos videitos para que viéramos el protector solar en acción. Recién puesto. Y unas horas después de haber hecho ejercicio, de haber sudado muchísimo y de haberse limpiado con la toalla. Porque muchas veces nos preguntamos si el protector solar es así de efectivo. Que resista el sudor y que resista el que te lo quites, te estés quitando el sudor con la toalla. Y en esta ocasión le vamos a dar el premio al Sport Face de Neutrogena. ¿Y por qué? Tiene varias cosas que nos gustan este protector solar. Digo nos gustan porque ya vieron que Red Pelitos me ayudó a probarlo. Y que nos gusta a los dos. Primero, es un factor de protección solar 70. No hagan caso. Ya les decía, es como si tuviera 50. Es resistente al agua, pero además no tiene aceite. Es oil free y no tapa los poros y resiste el sudor. Aquí ven, en la segunda imagen, o aquí vieron en la segunda imagen, después de haber hecho ejercicio, que todavía se mantiene un poco de protección solar. Y eso que frotó la cara con la toalla varias veces. Entonces, ¿podemos confiar en este protector solar de neutrógena para hacer ejercicio? Sí, pero sí es determinante. Después de haber sudado y después de haber hecho ejercicio, si es que vas a seguir al sol o vas a seguir al aire libre, que te reapliques el protector solar. Vamos a darle un aplauso a Red Pelitos por haber colaborado con este video. ¿Te gustó tu fiesta? Vamos ahora con protector solar para niños. Y para su carita, mi protector solar favorito es este de Mustela, que además es realmente económico. Yo esto lo conseguí en Amazon. Y me gusta muchísimo. Esta es una fórmula que está pensada para niños pequeñitos y que no tiene ni perfumes ni alcohol. Y que está pensado también para las pieles que son sensibles o que son muy intolerantes. Este va perfecto para todos los niños. Sí deja un poquito de cast blanco. O sea, sí se ve tantito blanco. Pero no nos importa mucho. ¿Saben por qué? Porque es una muy buena protección para niños. Y mis hijos, pues ya, se lo ponen casi que solitos. Porque su mamá es una freak del protector solar. Este se los recomiendo mucho. Para la cara. Y para el cuerpo tengo un favorito, muy favorito, que llevo pues no sé cuántos años hablando de él. Y que siempre les digo que es mi favorito para los niños. Porque este sí aguanta, de verdad, las cuatro horas antes de retoque. Sí aguanta playas, sí aguanta albercas, sí aguanta mucho sol, niños corriendo, niños jugando. Muy bien. Y de hecho, fíjense que he hecho a mis amigas, fans de él también. Y muchas ya hasta me dicen, yo soy de esas fans. Yo sí soy de las que confirmo que es un gran protector solar. Estoy hablándoles del deuterin. Se llama Sun Lotion Kids. Y esta fórmula me gusta mucho. Ya se me acabó el de pistolita. Creo que todavía me queda por ahí un poquito de uno. Porque sacaron una edición especial que tenía un spray que venía como con un gatillo. Y también a mis hijos les encanta porque salía como un disparo de protector solar así. Se los echaba en la pancita. Pero es la misma fórmula y este es un gran protector solar para niños. Mi protector solar favorito para la playa. Sí, soy de esas personas que... O sea, podríamos usar cualquiera de los que les enseñé aquí. Pero yo tengo uno muy favorito que lo quería incluir en este video porque siempre se me acaba y porque me gasto botella tras botella y porque me gusta muchísimo la textura y el acabado. Y es este protector solar de Clarance que es un aceite. Se llama aceite en bruma y no es grasoso. Es un aceite seco y no queda pegajoso. De hecho, queda una textura espectacular en la piel. Pero lo que me gusta es que es para el cuerpo y para el pelo. Se llama así. Tiene factor de protección solar 30. Y este es como para mí el bronceador. Porque, insisto, no soy de las que me acuesto como lagartija a tomar el sol. La verdad es que no. Sí me pongo unos minutitos, un ratito. Porque también sé los beneficios que tiene el sol. Pero siempre, siempre, siempre con protector solar. Y sí, y siempre lo hago con este si estoy en la playa. Porque este es el que más me gusta como para la textura que deja en la piel y el pelo también. El pelo pues queda un poco aceitosillo. Pero pues se me hacen mejor más bonitas mis onditas. Y además, pues está protegido del sol para que no se me decolore y se me baje el color tan rápido. Por último, por último, va mi protector solar de cuerpo favorito. ¿Y saben qué? Que esta fórmula fue un lanzamiento el año pasado. Y desde que lo conocimos, y digo conocimos porque también, Red Pelitos también, aquí participa y lo usa también. Desde que lo conocimos, que ¿por qué no habían sacado nada así? Todos los protectores solares de cuerpo, como para todos los días, o para la playa, o para la alberca, o para lo que los quieras usar. Casi todos nunca tenían una fórmula especial para piel grasa. Y yo conozco mucha gente que tiene pues acné en la espalda. O que tiene hasta brotes y piel grasa en el cuerpo. O sea, a mí en la espalda es el típico lugar. O aquí en el escote también. Entonces, este protector solar es la misma fórmula o muy parecida a la de la cara. Que les digo que es mi protector solar favorito de la vida, del amor, del mundo. Pero para cuerpo, en una versión que es muy ligero, es ultra ligero y se reparte y se distribuye en la piel muy fácil. Y pues también tiene una ventaja y es que tiene una fórmula antiarena que hace que no se te pegue tanto la arena. Hay un factor que yo no sé cuál es, pero que hay pieles que la arena se les pega muchísimo. Bueno, pues y no sé a qué se deba. O sea, no sé qué tipo de pieles absorban más arena o se les pegue más arena y se empanicen más fácil. Pero no sé si les ha pasado que vas a la playa y metes los pies al agua y sales y tú vienes como una croqueta. Y el de al lado no trae ni un puntito que dices, ¿por qué? Pues no sé cuál sea el factor, no sé a qué se deba, pero este protector solar tiene también esta fórmula antiarena y resistente al agua que está magnífica. Y además, estoy viendo aquí el sellito que no tiene Oxygen Zone y está permitido para usar en Jaguar. Oigan, hasta aquí llega mi video de protectores solares favoritos. Les hicimos mega, mega trabajo de resumen para que tengan toda la información. No se olviden de checar abajo la lista. Les voy a dejar todos los links para que sepan dónde los venden. En algunos tengo descuentos para ustedes para que pues ahorren un poquito. En otros no, pero bueno, no quería dejar de mencionarlos. No quería dejarles de hablar de todos mis protectores solares favoritos. Y insisto muchísimo en la importancia de la protección solar y del retoque. Así que cuéntenme abajo en los mensajes si este video les gusta, si este video les funciona, si ya corrieron a comprar su protector solar, si su favorito no lo mencioné, que luego rompo corazones, ya lo sé. Pero bueno, déjenme abajo si alguno de sus favoritos no lo mencionamos. Pónganmelos aquí. Y también no dejen de checar mis videos anteriores sobre protectores solares. Yo hoy, especialmente hoy, les agradezco mucho su tiempo como siempre. Cuídense del sol y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Chistosísima hoy mis bromas. Sí, mirate que eso fue. ¿Se desparció? ¿O no lo agitaste bien? Se desparció. ¿Se desparció? Se desparció. Qué bonita palabra. Qué bien hablas. No, 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 no. Some videos. Sí. Gracias.